Eh, muy buenas, ay, pero, 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 bueno, eh, voy a, estamos en una nueva serie, tipo, de desafío, pero, uy, uy, ahí se ve todo, vamos a hacer tipo, una serie así, de desafío, y, no sé si ya saben, pero estoy en un nuevo server, el cual, va a ser tipo, con mods, o sea, tiene mods, de todo, así, pero, cada día, tipo, se agregan nuevos mods, aquí me ven como nutia, porque, escogiste el nutia, RopiPvP, la nutia, muy like, RopiPvP, la nutia, existe, no sé si yo reí o no, como sea, como sea, El caso es que voy a, ah, está así, así, ah, sí, puede estar en la zona, no sé, no van a contar a nadie, pero, a qué decir, fíjense, todo lo que decoraron acá, hay pingüinos, una, fíjense, hay pinches pingüinos, qué manches, Qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble, perdón, si mi voz está muy baja, perdón, si estoy grisando, o sea, Qué es, a ver, quizás, sí, Ok, ahí se escucha, ¿no? En teoría, debe escucharse, O sea, wow, fíjate en eso, fíjate en eso, fíjate en eso, y eso, no sé qué es, puedo colocar, está ahí, tomato, y un random, o sea, un tipo así, hay un bien que se llama Adrat, No sé si, ahora es cuándo, Que ya se está, Espero que no, Quizás en un día hopefully, quizás, luego acá, вот, va a decorar, aquí, mi propia zona, aquí, 6 mil puntos de referencia a tu CBC ¡Guau! ¡Faito! ¡Aquí! ¡No puede ser solo! Bueno, a ver ojo. O sea, ellos... O sea, les voy a dar contexto. Le invito a un tipo de desafío. Aquí, con los pandas. Ah, tomato. O sea, tomato y el resto. Que no sé su nombre, pero... Y, pues... Va a ser tipo un desafío. Pero para poder decir... Ah, mira, además es no premium. Increíble. Increíble que me vea así. Es hermoso. O sea, un desafío. O sea, un desafío. Un desafío. ¡Gracias! 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 No, 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 estoy aquí Ah, no, estoy aquí ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!